Gracias, Presidente. Buenas noches, pueblos salvadoreños, salvadoreños en el exterior y comunidad internacional que está pendiente de esta noche, lo que está sucediendo en este primer órgano de Estado. Fíjese, señor Ministro, que yo debo de reconocer algo en usted. Y es la capacidad que tiene para mantener la misma posición negando lo innegable. Lo admiro realmente. Ante cualquier pregunta, la misma respuesta. Y eso nos lo esperábamos, como ya dijo una colega. Pero yo quiero decirle algo que ha sido parte del eslogan de su gobierno. Usted ha marcado la historia, señor Ministro. Mire, su puesto y el mío son efímeros. Somos aves de paso en la política. Pero marcó la historia, señor Ministro. Tanto así, que casi todas las cosas que han preguntado mis colegas de bancada y de este pleno, ¿sabe quién le da la respuesta? Google, señor Presidente. Meta hacia Google. Ponga 9 de febrero. Al poner 9 de febrero, dice, crisis política en El Salvador 2020, Wikipedia. Le da un clic y ahí le da las respuestas. Y es impresionante que lo innegable de su boca está dado con certeza en esta herramienta tan importante que se llama Internet. Y aquí habla de un autogolpe y aquí habla del involucramiento de usted en este espacio. Y aquí habla también de que va a haber esta interpelación. El mundo está pendiente de esto y yo quiero recordar algo. Es que aquí estamos nosotros con la posibilidad de hacerle las preguntas de manera directa en este curul, en este micrófono. Pero estas voces reflejan el sentimiento de un país, no de los que votaron por su presidente, sino de un país. Que somos mucho más. Y es que lo que pasó fue bien delicado. Por más negación que se haga en este escenario, fue muy delicado. Y trascendió tremendamente. A tal punto que ustedes lograron ubicar a El Salvador de otra forma ante la comunidad internacional. Y mire, yo no voy a citar ya lo que han citado aquí. Pero el cuerpo diplomático de El Salvador manifestó su preocupación. Parlamentos, congresos, senados, diferentes instituciones, pro-democracia y derechos humanos. La misma Naciones Unidas le hizo un llamado. No puede decirnos que nosotros estamos inventando aquí. Porque entonces les está diciendo a todos esos organismos e instancias que están exagerando y que aquí pasó algo muy normal. Si ellos se han alertado, eso no fue normal, señor ministro. No sosténgalo insostenible. Y para no citar todo lo que tengo en mi poder, que son pronunciamientos muy fuertes de la comunidad internacional, a donde ubicó a El Salvador. Quiero citar uno nada más. Y es el de Amnistía Internacional. Y dice Amnistía Internacional. Es preocupante para los derechos humanos el ostentoso despliegue policial y militar nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador. Y emite, oiga bien, y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en ese país. Es preocupante cómo hemos quedado. Aquella cosita de la selfie, créanme que quedó en nada. Esto es lo que ha inmortalizado este mandato presidencial. Y quiero preguntar concretamente. Usted ha hablado que pasó por aquí y supervisó. Entonces, en base o tomando en consideración su disciplina como militar, quisiera que pudiera usted... Sonido. Sonido. Tiene la palabra la diputada Karina Sosa. Teniendo en cuenta que usted ha manifestado que pasó por aquí y supervisó, yo quisiera que usted nos diera ese informe de la supervisión que realizó ese día y que nos pudiera manifestar para quien elaboró el informe. Señor Ministro. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa. No elaboro ningún informe de las supervisiones que yo realizo cuando están en el nivel que a mí me corresponde. Diputada Karina Sosa tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, yo entiendo, señor Ministro, que usted pertenece a una institución muy disciplinada y hasta donde yo conozco, ustedes hacen informe y reporte de toda actividad. Yo quisiera, por favor, que me dijera si se elaboró un informe de la visita legislativa que hicieron ese día y para quién lo hizo. Señor Ministro, tiene la palabra. Ya le contesté. Yo no me hago autoinformes a mí. Hay diferentes situaciones. Hay oficiales delegados. Cuando uno delega a un oficial para que vaya a supervisar y le da la condición de oficial delegado, entonces esa persona tiene que elaborar un informe. Pero, en este caso, yo no me delegué para ir a representarme a mí mismo. Diputada Karina Sosa tiene la palabra. Interesante lo planteado porque entonces sí había una orden. Usted ha negado aquí en el Pleno en reiteradas ocasiones que no tuvo nada que ver y que pasó. Que pasó por aquí y pasó a supervisar. Y de lo que nosotros conocemos de su institución, de esa disciplina que los caracteriza, es que efectivamente ustedes siempre, meticulosamente, hacen un informe de toda actividad. Yo quisiera, Presidente, que formalmente esta Asamblea Legislativa solicite este informe por escrito y que sea parte de los elementos que está considerando la Comisión Especial. Se toma nota, Diputada. Tiene la palabra el Diputado Damián Alegría. Gracias, Presidente. Saludos al pueblo salvadoreño y saludos a toda la institución militar, a toda la Fuerza Armada. Lo que yo voy a preguntar es para el Ministro. De ninguna manera cuestiona a la Fuerza Armada. En los años setentas hubo un levantamiento de militares jóvenes. Y sucede que muchos nos preguntamos en ese tiempo por qué los militares se levantan contra ellos mismos. Ahí aprendí que había militares buenos y militares malos. Y... Entendí también que había una dictadura. Por eso yo me dirijo a usted y más en general quiero decir a los militares que son militares de honor que no mienten que no evaden su responsabilidad y en ese tiempo también me tocó luchar contra los militares. Yo fui parte de la Fuerza Revolucionaria guerrillera que con dificultades aprendimos a defendernos y a defender a nuestra gente. El resultado de eso fue la firma de los Acuerdos de Paz cosa que muchos en la Fuerza Armada no querían en ese tiempo pero había otros militares que sí querían. Y por eso siempre he tenido respeto por los militares que le hacen honor a su carrera. Pero yo veo que ahora que estamos hablando de este tema hay una conducta de negación y de evasión permanente de parte suya. Para mí lo interesante es que el presidente hace varios meses lo aceptó. Lo que aquí usted está negando él lo aceptó. En una entrevista que ya fue referida por un colega con un artista reconocido que le preguntó por qué hizo esto y él le dijo para presionar a los diputados. De tal manera que está claro que ese operativo que hubo esa vez fue una presión para que los diputados votaran como quería el presidente que se hiciera. pero lo escucho a usted que repetidamente dice que no hubo operación militar o paseo entonces o una visita de cortesía pero lo cierto es que aquí vinieron una gran cantidad de policías y militares. Entonces mi primera pregunta es si no había una grave perturbación del orden público ¿por qué se hizo esa movilización de las Fuerzas Armadas hasta la Asamblea Legislativa ese 9 de febrero? Esa movilización que se puede ver en esta foto cosa nunca vista en la historia del país ni aún en los peores momentos de la dictadura. pero usted estuvo acá y esto fue lo que vino a supervisar o sea vino a supervisar que estaban en la Asamblea que se metieron al recinto del Salón Azul y según el presidente todo esto lo hacía para presionar a los diputados pero usted lo niega entonces mi primera pregunta es ¿por qué en las visitas anteriores el presidente no vino acompañado de la misma manera si es que usted dice que fue una cosa normal un procedimiento de seguridad porque antes en las otras visitas que hizo el presidente a este diputado también alegría tiene la palabra para terminar de concluir con la pregunta ya casi la llevaba media porque esa vez vino con un gran despliegue militar pero las veces anteriores que también había que cuidar la seguridad del presidente no lo hizo de la misma manera esa es mi primera pregunta tiene la palabra el señor ministro de la defensa bueno también esa pregunta me la formularon en la mañana y yo la respondí y la respuesta sigue siendo que el señor presidente le corresponde la seguridad en el lugar donde él se encuentra y que esa seguridad va a depender de la situación y eso lo determina la elegida de avanzada diputado alegría tiene la palabra gracias presidente hice esa comparación porque si era el argumento de seguridad podía preguntarse por qué antes no se hizo pero la otra pregunta es esto significa que en el futuro cuando ven el presidente va a traer siempre ese mismo despliegue militar y se va a meter a este recinto del salón azul esa es una pregunta que es importante hacerla si quiere que la conteste en este momento tiene la palabra el señor ministro de la defensa si nuevamente estamos estamos ante una hipótesis y acá no estamos debatiendo sobre hipótesis sino sobre acontecimientos que ya sucedieron y que repito la circunstancia o la situación de la seguridad del presidente va a corresponder de acuerdo al ambiente que se esté viviendo diputado damián alegría tiene la última pregunta gracias me sorprende que siempre hay una evasión a la pregunta porque el ministro es parte del consejo de ministros del presidente y todo lo que se discute allí es lo que se ejecuta entonces resulta incomprensible que diga que no sabe el batallón militar de seguridad presidencial también es parte de la fuerza armada no es un organismo ajeno pero bueno parece que no hay disposición de decir las cosas de decir la verdad y puedo entender que este es un libreto hecho para tratar de de virtual pero la gente no se cree eso la gente cuando conoció de lo que pasó en esta asamblea entendió de que se trataba y ahora mismo la gente también sabe que hay una conducta repetitiva de evadir y evadir la respuesta agradezco todos sus comentarios ministro Houdini gracias ya no había pregunta alguna así que le agradecemos diputado Alegría el doctor Portillo Cuadra me ha pedido la palabra tiene la palabra doctor doctor